Hola, muy buenas noches, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? Bueno, les cuento que hace unos minutos el mentiroso de Humberto López me sacó en Televisión Nacional porque dice el mentiroso de Humberto López, bueno, lo primero que dijo este señor, que es vomitivo realmente, por eso, pues, tiene que, por las migajas que le dan ese carrito asqueroso que tiene de bajo costo y ese apartamentico de, ay Dios, das pena Humberto, das pena. Mira, dice Humberto López que yo soy un personaje, gracias Humberto, yo sé que tú y los demás como tú, las demás clarias gordas como tú, no pueden vivir sin mí y están constantemente persiguiendo mis publicaciones y viendo las cosas que yo publico. Bueno, Humberto, mira, que dices que es mentira de que el aeropuerto se paralizó y que es mentira de que el aeropuerto, de que no era así como nosotros decíamos. Humberto, mira, lo que tienes que hacer, pico, si de verdad te respetaras un poquito, que no te respetas porque no eres más que una claria, además con acceso a la Televisión Nacional, si te respetaras un poquito, lo primero que tendrías que decir es que fuimos los primeros en informarle al pueblo de Cuba lo que estaba pasando, que había unas cancelaciones masivas de los aeropuertos cubanos, del aeropuerto José Martí, había una... todos los vuelos que venían para acá estaban cancelados. ¿Y saben por qué estaban cancelados, Humberto? Estaban cancelados porque ni siquiera tenían energía eléctrica en el aeropuerto José Martí, porque lo que tenían era una planta, Humberto, Humberto viejo. No digas más mentiras en Televisión Nacional. ¿Te crees que porque tienes acceso a la Televisión Nacional tu verdad es irrefutable? No, los tiempos han cambiado. El pueblo cubano ya no se informa con ustedes porque son un menticiero, son un menticiero y por eso la gente escoge la verdad, la gente busca la verdad. Y me escuchan a mí y escuchan a otras personas y me parece fantástico, me parece fantástico y es lo que tienen que hacer. Yo he estado pues hoy por la calle, estuve un rato ahí en el Versalles con la gente que fueron allí a manifestarse, a solidarizarse con el pueblo cubano que está en la calle, que está pidiendo libertad, que está pidiendo electricidad, agua y demás. Estuve un buen rato por allí y ahora todavía sigo un rato más en la calle, pero estoy muy pendiente de lo que pasa en Cuba y me han escrito muchos de mis seguidores, de mi gente buena de Cuba, de los que me quieren y de los que están ahí pendientes y me dijeron Mario, ahí está el Humberto hablando basura de ti en el noticiero y efectivamente Humberto, mi nombre es Mario Pentón, querido. Mario Pentón, no soy ningún personaje, soy Mario Pentón, soy tu pesadilla, la tuya y la de todos los que son como tú, Soclaria. Y aquí vamos a seguir, no nos vamos a cansar, así que jaquen a lo que le dé la gana, aquí vamos a seguir. Hay que joderse, hay que joderse como dice Tabolo, hay que joderse. Bueno, sí, yo, sí, dice alguien por aquí, cuando caiga eso, por favor, déjenle a Humberto a la gente para que, sí, eso es lo que hay que hacer. No, de verdad que sí, hay que dejarle Humberto un rato una mala gente, para que se sienta, para que sienta lo que la gente quiere con él. Bueno, en fin, señores, nada, quería, sí, me dijo personaje, eso es envidia, el pobre. Hay Humberto, viejo, qué triste tu vida, qué triste tu vida. Óyeme, abrazo grande para todos. Mira, estoy viendo un montón de gente conectada aquí, patria y vida, patria y vida para todo el mundo, caballeros. El pueblo cubano hay que quitarse el sombrero con tremenda valentía en la calle, ahí exigiendo sus derechos y es la única manera. Miren, ayer salieron la gente de playa a la calle a exigir de que les pusieran electricidad, el agua. ¿Dónde está la electricidad y el agua de playa? Ya la tienen, ya, porque salieron para la calle y el señor en sus derechos. Es la única manera, es la única manera. Óyeme, asimismo, patria y vida, no más patria o muerte. Hay que seguirle con el dedo duro a esa gente, definitivamente, definitivamente. Y todo el show este que han montado ahora, que están pidiendo ayuda y se están haciendo lo que... Uy, no tenemos dinero, necesitamos, Biden, necesitamos dinero para reconstruir el tendido eléctrico. Bueno, ¿por qué en vez de coger el dinero para las patrullas policiales no lo cogen para reconstruir el tendido eléctrico? ¿Por qué en vez de coger el dinero para comprar camiones a Rusia y llenarlo de militares a todos los manganzones esos que le están pagando para que le den palos al pueblo? Porque tenemos los videos ahí. ¿Por qué no cogen ese dinero? Ah, no, no. Hay que pedir dinero antes de jinetera por la vida. No, no, Pipo, no. Así no funcionan las cosas. Y aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar para seguirlos denunciando. ¿Les duele? Pues les va a doler más. Óyeme, muchas gracias a todos. Veo que... ¿Cuántos? 4.133 gente conectada. Humberto, mi vida, cuando tú logres tener a cuatro mil y pico de gente conectadas a esta hora de la noche, después hablamos. Óyeme, gracias, caballero. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por la cercanía, por todo el cariño que me hacen sentir. Lo que Humberto dijo, dice Humberto que salió a desmentir, que está desmintiendo. ¿Cuál es el desmentir, Humberto? Si tú sabes perfectamente que el aeropuerto estaba abarrotado de gente. Aquí en Miami, en Fort Lord, estaba abarrotado de gente también, porque tenían todos los vuelos cancelados. Porque son tan desastres que ni siquiera en el aeropuerto tenían energía eléctrica, tenían que tener la planta esa conectada, problemas en el software, problemas en mil mierdas. Porque no saben, no saben hacer las cosas. Son un desastre. Son un gobierno de gente inepta. Sencillamente. Eso es lo que es. Un gobierno de ineptos. Un estado fallido. Por eso hay que decirles lo que es un estado fallido. Hoy estuve conversando con varios activistas aquí en el Versailles. Y bueno, nada. Estábamos conversando justamente sobre toda esta estrategia de la dictadura, de aparentar, hacerse pasar ahora por las víctimas. No tenemos dinero. Estamos en una crisis total. ¿En serio? Después que hemos visto toda esa cantidad de carros militares. ¿De verdad ustedes creen que nos vamos a tragar ese cuento? Óyeme, serán descarados. Pero serán descarados. Sí, Humberto está traumado conmigo. ¿Para mí qué le gusta? Óyeme. Nada, muchachos. Gracias a todos. Gracias por el abrazo. Por el estar ahí. Por la cercanía. Aquí vamos a seguir. Así que un besito. Te veo jodido, papá. Aquí estamos. Abrazo grande para todos, muchachones. Se les quiere.